¡Bienvenidos a Dar la Nota! Arrancamos buscando el mejor de esta noche. Ya empiezan las finales, ¿eh? Por 200 mil pesos. ¡Ah! Y hoy, en Dar la Nota, enfrentando al sistema con nosotros, va a estar la Sole. ¡Tando una sorpresa! ¡Soledad! En Dar la Nota, ahora arrancan Sergio y Martín. Pisan el escenario luminoso. ¡Ay, qué noche! ¡Por favor! Sergio, que es comerciante. Martín, que es actor y cantante. Pero uno de ellos es tributero de cantantes, de imitas e imitaciones de cantantes. ¿Vos? ¿Vos? Él. Perfecto. Sergio. A ver, Sergio, ¿a quién imitas? Por ejemplo... Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Diego Torres. Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Rafael. Rafael. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Dino Bravo. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Alberto Castillo. Sí. Pasó las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. ¡Opa, opa! Porque el tiempo que vale lo marca el latino de mi corazón. Horacio Guarni. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Sandro. Deja que tus sueños sean o las que se van. Vibres como el viento en mitad del mar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mucha garra, eh!